Poco más de dos semanas para que OT2020 llegue a su fin y los concursantes están ya aprovechando al máximo sus últimos días en la academia, sacando jugo a las clases y teniendo reuniones con las discográficas para tener el terreno lo más allanado posible cuando acabe el concurso. Asimismo, estamos viendo los triunfitos cada vez más relajados frente a las cámaras, a diferencia de cuando volvieron del parón, siendo los más destacados Hugo y Eva, que han pasado de mostrar una absoluta frialdad a comportarse como toda una pareja. De hecho, cada vez son más los momentos cómplices que comparten, algún que otro casi beso y gestos que les delatan completamente. Eso sí, en las últimas horas Eva iba a terminar enfadándose con Hugo después de que éste, con toda la naturalidad, le tocara el culo y acto seguido estalzar a la voz reprochándole tal gesto. Momento que no pasó desapercibido en redes donde los fans comentaban que parece que el de Córdoba es el que mejor lleva dejarse llevar frente a las cámaras ante una Eva que sigue reticente.